Saludos raza, por ahí les voy a compartir otro corrido que compuse ya que ahorita estamos en las campañas políticas y esta canción pues es una comparación de algunas mujeres algunas mujeres, no estoy generalizando que se viven quejándose del marido que tienen una comparación con algunas vivencias que vive el pueblo y la política espero que la compartan y ahí estamos, seguimos escribiendo corridos ahí estamos a la orden, muchas gracias, buenas tardes La política y el pueblo son como el hombre y mujer siempre se andan lamentando por tener almas infiel pero si saben la neta y solitos se hacen buen La mujer cambia marido el pueblo cambia gobierno la mujer pone de excusa que se canso de los cuernos el pueblo cambia partidos y sigue el mismito infierno la mujer ya cambió al malo por otro más tranquilito ya se mira muy contenta ya se mira muy contenta creo será solo un ratito hasta que vea que al que hoy tiene fue del otro compadrito el pueblo el pueblo cambió partido y otro presidente el pueblo cambia el pueblo el pueblo cambia inocente todos pensaron con eso es muy contenta eso ha sido ya un gran triunfo siguen pasando los años y todo se descompuso Cuando llegue a un candidato que en verdad quiera llorar Estaremos con mujeres que en el hombre no es desear Solamente por el miedo que otra vez nos va a engañar Estaremos con mujeres que en verdad quiera llorar